Amor Trataré de expresar Lo que agradezco Y siento por ti Me has enseñado Lo que es saber ganar Amor Amor Yo sé que comprendes Lo niño en mí Que por dentro está Recuerda que mi vida Está en tus manos Amor Cuídame por favor Aunque distante Existe el amor Esto está escrito Escrito en las estrellas Amor Yo te quiero explicar Nunca quise causarte Daño y dolor A ti te digo Otra vez y otra vez Y otra vez Te quiero Ahora y siempre Te quiero Ahora y siempre Te quiero Te quiero